Se cierra el Sport, cierre la ventanilla, se cierra el Sport, cierre la ventanilla. Largaron el premio a clasificar, sale rápidamente a hacer la delantera por la interior del 5, pequeña ventaja sobre el 2 y el 1 que van rápidamente en busca del puntero, los propios en 4. Recorrido los primeros metros de la prueba, continúa la lucha en la delantera, ahora el 5, tiene el pescueso de ventaja sobre el 2, luego el 1, el 4 ha quedado a 4, el cuerpo cerrando la marcha. Internaban en el codo, el 5, el pescueso de ventaja sobre el 1 que insiste en busca del puntero, en el tercer lugar el 2, cierra la marcha el 4, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, por el lado interior el 5, por el lado exterior el 1, se cintra por el lado interior el 2, a varios cuerpos cierran la marcha el 4, últimos 200 metros de la prueba, continúa la lucha en la delantera, 5 por el lado interior, 1 por el exterior, luego el 2, pocos metros para la sentencia, el 5, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1, van a cruzar el disco, sin base con ventaja del 5 sobre el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias!